El principal error de todo negociador es que confunde simpatía con empatía. Al no prepararte, te estás preparando para fallar. Todos hablan y sabemos que utilizar la empatía es un elemento muy importante cuando tienes que negociar cosas sustanciables, cosas muy, muy importantes, ¿cierto? Muchas veces decimos, si no soluciono esto de diferenciar entre empatía y simpatía, si no lo soluciono, no importa. No, sí importa. Hay estudios acá en Estados Unidos donde nos muestran que a mayor empatía, la persona tiene y posee mayor agresividad. Mucha empatía trae un agotamiento mental. Entonces, ¿cómo utilizar la empatía para no confundirte? Bueno, esto es empatía y claro, y cuando yo empiezo a cansarme mentalmente, lo primero es ponerse agresivo, ponerse, ¿no?, frustrarse. Acordate, las emociones es una forma de pensar, una forma de tomar decisiones. Entonces, si no trabajamos ahí, en mi libro yo te explico el tema, cómo estas emociones trabajan y trabajan en contra tuyo si no las manejas bien. Utilizar la empatía para descubrir cómo podés activar, cómo podés entender para ser entendido. No utilizar la empatía para ser simpático y muchas veces confunde eso. La empatía es justamente, yo estoy comprendiendo, estoy trabajando con vos, pero es estratégico. Yo no puedo, yo no puedo perder el norte, yo no puedo perder mi cabeza, yo no puedo perder mi aspiración en la negociación, yo no puedo perder, ¿no es cierto?, o involucrarme de forma tal de que no estoy entendiendo qué es lo que realmente tengo que hacer. Fíjate, quiero compartir con ustedes acá, fíjate acá, ustedes lo han visto antes, ¿no es cierto?, la empática y historia persuasiva. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que utilizamos la empatía para saber y analizar los movimientos de mi contraparte. Yo quiero, insisto en esto, porque si hay algo que quiero que te lleves de mi libro, que te lleves del canal este, hay más de 700 y pico de videos, es que la empatía tenemos que utilizarla para persuadir, para entender las historias, para jugar una historia, para ayudar a que la contraparte sea parte de la historia y voy a hacer que la contraparte sea la persona más importante, porque mientras más importante es él, más me voy a beneficiar yo. Es como ir a jugar las cartas, si yo le entiendo las cartas, si yo veo las cartas del otro, yo voy a ganar, la empatía me permite hacer eso. No nos hace falta tener con la contraparte tremenda confianza, ¿no?, o que confíe totalmente en mí, pero si hace falta que la contraparte sepa, ¿no?, es que si tenemos un compromiso y en el compromiso hay cosas donde nos atan a ambos, yo lo voy a llevar adelante. Entonces, ahí es donde vos vas a entender, donde vos vas a trabajar muy bien en esto, en que los resultados, el no arreglo. No hace falta tener tanta simpatía, ¿no?, no te hace falta sacrificar lo que es tuyo, no te hace falta cortar a la mitad la ambición que tenés, no te hace falta que tus hijos no hagan lo que ellos quieren porque vos no podés o no estás pidiendo lo que realmente vos te mereces para poder darle a tu familia. Y muchas veces nos pasa que no sabemos, uno de los grandes éxitos que yo tuve en Estados Unidos fue el saber negociar hizo que si yo te doy valor, te pido valor, ¿o no? Si yo te doy valor, vos vas a reconocer que yo te di valor. Y ahí está, ahí está el trade, donde tenemos que compensarlo. Mucha gente da valor, da valor, y te pregunto, vos estás dando valor, dando valor, dando valor, pero no lo pedís. Cuidado con eso. Por eso, no te olvides nunca, quiero que sí o sí veas este video, el video este en YouTube, en contra de la empatía, el masterclass. Míralo, es de una hora, ¿no es cierto?, es una hora, pero vale la pena, es fantástico, vale la pena, te lo recomiendo para que puedas entender este caso en contra de la empatía. Tenemos que trabajar más, ¿no es cierto?, en eso, tenemos que entender, tenemos que ver que uno de los grandes, de los grandes resultados está no en tener simpatía, sino tener empatía. Míralo, compartilo con tus amigos, esto te va a ayudar, y todos los martes estamos en los masterclass. Los masterclasses no solo son de mi libro, sino los bestsellers, los mejores libros acá en Estados Unidos. Siempre si no te preparas, vas a fallar, sí o sí te recomiendo que bajes esta hoja, está acá el link, porque muchas veces no nos damos cuenta cuáles son nuestros intereses y objetivos, no los tenemos claros, y la única forma de obtener claro esto es de trabajar, de trabajar en lo que nosotros más queremos. Acá tenés 10 preguntas, las 10 preguntas que más te van a servir, pero también yo quiero que enumere las metas y los sueños, quiero que veas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, cuáles son tus habilidades y activos para llevar adelante esta negociación. Si vos te preparas bien, yo te recomiendo que siempre te posiciones en esta empática historia persuasiva. Qué es lo que hace esta hoja en la preparación tuya? Vos tenés que entender que lo primero que vas a hacer es ir a qué? Ir a comprender. Vos querés ir a comprender a la contraparte. Tu preparación está para ir a comprender. El que no se prepara falla en entender la necesidad de la contraparte. ¿Por qué? Porque está tratando de entender con subconsciente, está ocupando la memoria, está ocupando su cabeza en entender cuál es la necesidad de uno. Comprender, planear y cerrar. Esto está en el libro, está todo explicado, pero esto es fundamental. La gente que no se prepara no puede tener eso. Vos ponele acá, donde está la propuesta. Vos sabés lo que es la propuesta? La propuesta es cuando nosotros trabajamos con la contraparte y a la contraparte le hacemos, que yo le llamo mi héroe, que es la persona más importante en la mesa. Le hacemos una propuesta atacando el dolor que él tiene. No le hago una propuesta de lo que yo quiero vender. No, hago una propuesta hablando el vocabulario de él. Él va a sentirse escuchado. ¿Por qué hablamos de empatía? La empatía es el arma estratégica más segura de entender hacia dónde se va a mover el otro. Por eso utilizamos empatía. ¿Para qué? Si yo utilizo empatía, yo puedo descubrir cómo el otro va a reaccionar. Porque le muestro que entiendo, le muestro que estoy escuchando y eso lo va a hacer sentir bien. ¿Y por qué nosotros hablamos de esta parte de historia? Los mejores negociadores son los que tienen pequeñas historias, pequeños sucesos que le han pasado, donde al llevarlo a la mesa generan movimientos en la discusión. Por ejemplo, Mr. Bank, en la película donde Walt Disney trata de comprar los derechos de Mary Poppies. Entonces, la negociación duró como 20 años porque ella no estaba interesada. ¿Ella qué decía? Ella decía, no, a ustedes los de Walt Disney no les interesa el dinero y Mary Poppies es distinto. ¿No? Hasta que él lo convence, hasta que llega a un punto en que él viaja a Londres y él habla. ¿Qué es lo que pasó en esa discusión? En esa discusión, lo que sucedió fue que Walt Disney, él mismo, él le dijo lo duro que había sido en momentos de su vida y la relación que él tenía con su padre. Entonces, ahí fue cuando Mary Poppies, y si vos sabes la historia de Mary Poppies, ella lo adoraba al padre y el padre era alcohólico. La autora de Mary Poppies se da cuenta de que no era la única y descubre eso en Walt Disney. Y ahí fue donde dice, sí, y firmó. Por eso, te recomiendo siempre, 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 antes de ir a una negociación, por favor, prepárate. Cuando uno se prepara, no se prepara para esa negociación, se prepara para varias negociaciones. Te invito a que veamos otro video acá del Instituto de Negociación que te ayude a seguir creciendo, porque toda inversión que hagas en tu educación es lo mejor que puedes hacer. Y acá en YouTube es totalmente libre, así que vamos gratis. Vamos ya mismo, ya mismo a ver otro video. Te veo en el próximo video. Gracias. Chau.